No lo conoce, doñita. Es un atrabancado. Pues sí, pero mira nada más. Habrá la pobre de Connie y no ha dejado de llorar. Y no es justo el día de su boda. Ay, a ver si con el tecito se calma, ¿no? Pues sí. Doña Caro. Le quiero pedir un favor. ¿Qué cosa, Lalo? Que si nos da permiso de que Connie se quede en la pensión. No estaríamos faltando a las reglas. Ya es mi esposa y yo le pagaría a usted. Claro que sí, Lalo. Faltaba más. Ni modo que nos deje en la calle. ¿Eh? Muchas gracias, doña Caro. Ay, 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 ya me apachurras. Ya, ya, niño. Ay, niño, no. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? ¿Estamos hablando de la misma Julia? ¿De cuál otra íbamos a hablar? Si Julia es una chava que no se le olvida a nadie. No, sí, eso me queda muy claro. Dígame, si yo le ofrezco un dinero, ¿usted sería mi testigo? ¿Qué es? ¿Es usted de la policía o qué? Yo no quiero broncas, ¿eh? No, 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 de ninguna manera. No se trata de eso, se trata de que... No, no, señora, mire, yo prefiero dejarlo ahí. Por favor, señora, ayúdame, no. Yo no quiero broncas, a ver, déjame cerrar. Oiga, por favor, no. Por favor, ya. No me cierren la puerta. ¿Cuánto quiere? Viejo pelado. Créate un rato, amate, esto te va a caer bien. Ay, mi amor, no llores. Vas a ver que todo va a salir bien. No. Acuérdate que vamos a tener un chavito, ¿sí? No puede ser. Hombre, Connie, sigue llorando. Sí. Ay, cuando yo me case, espero tener la aprobación de mi papá, porque, digo, para evitarme este tipo de conflictos, ¿no? Pues será solo la de tu papá, porque a tu mamá ya ves que a nadie le gusta. Ay, no. Oiga, yo creo que yo me voy. Sí, está bien, te acompaño. Sí, bien. Despírate. Sí, claro, sí. Pobre Connie. Y pensar que usted debía ser el día más feliz de su vida. Sí. Bueno, lo que pasa es que Poncho quiere hacer todo como él dice. Eso sí. ¿Él no quería que se casaran? No. Pues no se hubieran casado. Se hubieran esperado a qué poco. Y es que no podían esperarse, tuve. ¿Por qué? Bueno, pues es que se comieron la torta antes del... ¿Se tenían casado? ¿No solo porque se comieron una torta antes del recreo? Sí. Yo voy a tener que casar con muchas amiguitas de la escuela. Es un decir, Tobías. Es una forma de decir que se quiere mucho. Sí. Es como una metáfora. Ajá. ¿Pero por qué la prisa? No entiendo. Porque ya querían estar juntos. Es como cuando ya tienes hambre y no suena la campana para salir al recreo. Entonces tienes prisa para comerte la torta. Ajá. No entiendes. Ajá. Se quiere mucho. Ajá. 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 Leo, ¿podemos ir a la sala un momento? Quiero hablar contigo. Sí, sí. Sí, sí. Ven. Y le pones a Karola conmigo. Ajá. Lo que iba a ser una fiesta terminó en un drama para Connie. Sí. Sí, ves que de una forma u otra, pues, todos andamos cargando una tristeza. Sí. Al menos esto me dio la oportunidad de verte, de estar contigo y de pasar un momento a tu lado. Lo único bueno fue que pudimos ir a con Octavio. Sí, no sabes el peso que se me quitó encima. Nunca me imaginé escucharlo decir lo que dijo. Pidiéndome perdón a mí. Si soy yo la que le estará eternamente agradecida. No tendrías por qué. Te ayudó a salir de la pobreza, pero eso no es como para deberle la vida. Hay cosas que tú no sabes, Sikir. Que me gustaría mucho platicarte, pero no ahora. Tienes tantas cosas que resolver que no quiero agobiarte. Ya te lo dije una vez. Nada de lo que hayas hecho en el pasado me interesa. Yo te amo y el haber ido a ver a Octavio, el echarte la culpa de todo sin tenerla, solamente para evitar que me odiara y me hace amarte más. Yo creo que es mejor que te vayas. Pues sí, creo que es lo mejor. Hasta pronto, Uri. Ojalá. ¿Qué se te ofrece, muñeca? Si buscas trabajo, tienes que venir después de las ocho. No, no busco trabajo. Lástima. Ya te había dado el visto bueno. Quería preguntarle algo. Otra. ¿Y ahora qué cosa? Solo quiero saber a qué vino la señora que se acaba de ir. Ah, pues vino a preguntar por una chava que trabajó aquí, Julia Mistral. ¿Julia trabajó aquí? Sí, trabajaba aquí. No. Sí. Ah. Y... ¿Qué más sabe de ella? ¿Conoció a un cuate rico y la sacó de trabajar? Pero si quiere averiguar más, pregúntele a la tía. ¿Qué tía? Julia tenía una tía que la manejaba. Ya sabe. Ella la que cobraba, lo que hacía la chava, todo eso. ¿Y en dónde la puedo encontrar? ¿Sabe dónde vive? No. Pero luego la veo en el mercado de aquí a la vuelta. Pobre vieja. Hasta a ella se le cayó el negocio. Ahora anda de limosnera. ¿Me puede describir a esa mujer? Bueno, si le pone otro billetito, igual, con mucho gusto. Claro, con mucho gusto. Ya me enteré que mi mamá estuvo aquí ayer. ¿Quién te lo dijo? Ay, eso no importa, Leo. Lo sé. Y de verdad lamento muchísimo que tengas que estar soportando sus tonterías. ¿Te comentó algo? No, ¿para qué? En realidad me hizo un favor. ¿Un favor? Ay, claro, tonto. Por eso no creas que estoy enojada. Al contrario. Estoy tan feliz por lo que le dijiste. Pues, Isabela, le dije muchas cosas. Te digo... Ay, pero... Lo de que mañana mismo te casarías conmigo. Cuando me enteré... Ay, no. Mi corazón casi estalla de la emoción. Te amo tanto, Leo. Yo también estaría dispuesta a casarme contigo mañana mismo si me lo pidieras. ¿Sí sabes? A ver, Isabela, lo estás diciendo en serio. ¿Tú te casarías conmigo? ¿Estarías dispuesta a ser mi compañera a pesar de esta oscuridad? ¿Aceptarías ser mi esposa? ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, nada me interesa más en la vida que estar contigo para siempre. Ay, ay, acepto. Acepto casarme contigo. No, bueno, nada me interesa. No, 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 nada me interesa. No, no, nada me interesa. Ay, está feliz, está feliz Ay, está feliz, está feliz Te voy a ser feliz, te voy a ser muy feliz Muy feliz ¿Qué tienes, mi cielo? ¿Qué pasa? Lo perdí, mamá, lo perdí, lo perdí para siempre Si existía una posibilidad, aunque fuera una chiquita, hoy se esfumó por completo Hija mía, espérame, espérame, es que yo no sé de qué me estás hablando Que Leo se va a casar con Isabela ¿Cómo? ¿Qué dices? Se van a casar, mamá, yo misma lo oí cuando él se lo pidió Estoy tan feliz, Leo A ver, Isabela, el matrimonio es algo muy, muy importante A ver, pero ¿por qué? Yo te amo, tú me amas Yo quiero estar contigo para siempre y cuanto antes mejor Bueno, es que la... Hoy nos está sonriendo la vida, Leo Tú tienes una esperanza para volver a ver Yo la firme intención de hacerte feliz, minuto a minuto Cada instante de mi vida Quiero casarme contigo a fin de mes ¿Qué te parece? ¿A fin de mes? Este, me... No sé, me parece muy, muy precipitado A mí no me gustaría hacer las cosas así Ay, pero yo sí Yo no quiero esperar ni un minuto más para ser tu esposa Además, ya se lo dije a mi papá ¿Qué? Sí, ya se lo dije Y él está de acuerdo en que nos casemos a fin de mes Está tan feliz como yo Yo nunca pensé que Leo Pudiera casarse así, de esta forma tan precipitada, hija Era lógico, mamá Ama a Isabela, ella lo ama a él ¿Por qué habría de esperarse? No, no, es que a mí no me suena lógico Pues a mí sí, a mí sí me suena lógico Ella le dio la esperanza de ver Ella lo ha apoyado Le ha insistido tanto que Leo Le obviamente iba a terminar convencido de que ella es la mujer de su vida Y yo tengo que sacármelo Yo tengo que sacármelo de mi vida, de mis sueños Hijita, no, no, no llores, hija Ay, mamá, me siento tan mal, tan triste Es que, mira, todo esto tiene una explicación, estoy segura No la tiene, mamá Por Dios, Isabel y Leo se van a casar y yo me voy a morir No, 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 no digas eso Por favor, no digas eso Si antes era un martirio verlos juntos No quiero saber cómo me voy a sentir ahora Que están preparando todo para su boda No lo voy a soportar, mamá ¿Y qué vas a hacer entonces? Creo que llegó el momento de irme Tengo que irme a estudiar al extranjero cuanto antes Y dígame, ¿en qué puedo servirle? Bueno, me enteré por ahí que está por fabricar un nuevo perfume Sí, así es ¿Quién se lo dijo? Bueno, eso es lo de menos Mi informante también me ha dicho que está buscando socios Se trata de una gran inversión Sí, en efecto Bueno, yo vengo a ofrecerle el dinero que necesite ¿Qué me dice? Disculpen, una señora ya grande que pide limosna Ah, está allá en la esquina Gracias ¿Felipa? Una limosna, por el amor de Dios ¿Usted es la tía de Julia Mistral? ¿Es la tía de Julia? No me hable de esa mujer Es una mala persona No quiero saber nada de ella en toda mi vida Cada vez que intento rebasar Esa línea que me... ¿Tu papá está dispuesto a apoyarnos? ¡Pero por supuesto! Digo, la noticia sí le cayó como de sorpresa Pero él sabe cuánto te amo Ahora lo único que tenemos que decidir es Si nos casamos en viernes o en sábado A ver... A ver, Isabela, ¿qué estás diciendo? Espérame, es que... ¿Cómo...? A fin de mes, el último sábado ¿A fin de mes? Estamos a nada de fin de mes Isabela, uno no se casa así de la noche a la mañana Ay, claro que sí, cuando hay amor, sí No, no, a ver, por favor, vamos a tranquilizarnos, ¿sí? Tomemos un poco de aire, a ver Isabela, yo apenas me estoy reponiendo de la noticia del doctor Lieja Si tengo una posibilidad, quisiera intentarlo ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ah, bueno, entonces necesito hacerme estudios Luego está lo de la operación ¿Te acuerdas que ya te había comentado de eso? Sí, y yo estaré a tu lado cuando eso pase Sí, mi amor, pero no se trata de eso Yo necesito dinero para hacerme esos estudios Y no voy a aceptar un solo quinto de tu padre Ay, pero mi amor, no es necesario Además, este... Ay, Isabel, es que... Tengo otros proyectos ¿Qué proyectos? En este momento tengo toda mi atención en el trabajo Estoy por sacar al mercado un perfume Si llega a ser un éxito, me daría independencia económica y un futuro ¿Tú hiciste ese perfume? Claro Yo soy el creador de esa fragancia Es algo en lo que he estado trabajando casi desde que entré a la empresa Yo no quise hacer mucho ruido hasta no dar con el aroma que quería, ¿no? Y hace poco, bendito sea Dios, lo conseguí Pero a ver, ¿y este es un proyecto, no sé, firme? Por supuesto Tengo el apoyo de una empresa bastante sólida en ese ramo En este momento estamos buscando socios, por ejemplo Ah, pues ahí está ¿Le podría decir a mi papá? Ay, no entiendes que no quiero recibir un solo quinto de tu padre Pero imagina... No, por ningún motivo voy a aceptar que ni tu padre ni ningún otro miembro de tu familia Aporten un solo peso a mi negocio o a mi operación ¿Pero por qué? Precisamente porque el objetivo es demostrarme que soy un hombre autosuficiente No, no, Isabela no, de ninguna manera Vamos a tener que esperar Ay, Leo, eso tiene solución Mira, imagínate No, este, está el otro problema El más grave de todo ¿Cuál? Tu madre, Isabela Ella se opone terminantemente a esta boda Y yo necesito tiempo para ganármela Mamá, no me gustaría casarme sin su aprobación ¿Estás de acuerdo? Es tu mamá Estamos hablando de una inversión millonaria, señora No se preocupe Tengo suficiente capital Y puedo darle toda clase de garantías Además, el negocio me interesa Confío mucho en él Con todo respeto, ni siquiera conoces la fragancia ¿Por qué está tan decidida a invertir? Bueno, porque tengo mis razones Bueno, yo también tengo las vías para pedirle que conozca la fragancia primero Y a su creador también Bueno, desgraciadamente eso no es posible La única condición que yo pongo para invertir Es que nadie sepa quién soy Bueno, señora, comprenda que como empresa seria Yo no puedo aceptar que algún capital sea de procedencia extraña Tengo cara de narcotraficante No, no, no Obviamente no, no, claro que no Le repito que la procedencia de mi dinero es totalmente legal Todo está en orden en cuentas bancarias El origen de mis recursos puede rastrearse Eso lo puede confirmar usted con los propios bancos Yo misma le puedo dar toda la información que requiera Bueno, es que me resulta un tanto extraño Que una persona adinerada y a mi edad Quiera pasar desapercibida en sus inversiones Por el clima de inseguridad que hay Es lo más natural Bueno, viéndolo así Lo que estoy pidiendo es muy simple Muy simple Que no se dé a conocer mi nombre Nada más Supongo que no me va a decir sus verdaderas razones Por el momento ya dije todo lo que tenía que decir Solo me resta preguntarle Si me acepta usted como socia Acepto ¿Quién es la aprobación de mi mamá? Podría llegar a tomarte toda la vida, Leo Pregúntamelo a mí Pero yo no me quiero casar sin su consentimiento O por lo menos sin hacer todo lo posible Para convencerla de que soy el mejor partido para ti Ay, pero ¿a quién le importa lo que diga mi mamá? A mí, Isabela Es muy importante para mí Yo no quiero que haya dudas Y que ella siga pensando que estoy contigo por interés ¿Cómo crees que me sentiría yo de vivir señalado toda la vida Como el tipo que se casó contigo por conveniencia? Ay, pero tú y yo sabemos que no es así ¿Qué nos importa lo que digan los demás? Ay, no me importa lo que digan los demás Pero yo no quiero que tu mamá me vea como un lastre Y perdóname, pero en esto no hay negociación Y si tú no quieres entender Bueno, pues lo mejor será que... No, 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 no Está bien, lo entiendo Es la boda de los dos Y lo vamos a hacer como los dos queramos Exactamente Tú estás de acuerdo conmigo Tenemos que esperar Sí, no importa No me queda otro remedio, ¿no? Además Yo esperaría el tiempo que fuera Por pasar el resto de mi vida Con el hombre más bueno que existe Está bien Me voy de aquí como la mujer más feliz del mundo Sabiendo que estamos comprometidos Ay, Dios mío, cuando se lo cuente a los de la pensión No, 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 no Espera, espérame A mí no me gustaría mencionar nada de esto hasta que... Hasta que... Sí, ya sé, ya sé Hasta que te ganes a mi madre Exactamente Está bien Yo me quedo con esta felicidad inmensa De saber que muy pronto tú y yo Seremos marido y mujer Te amo, te amo, Leo Nos vemos Ojalá Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a hablar con Eleonor Ella se ofrece a ayudarme ¿Puede darme una buena liquidación? O voy a aplicar para una beca O a ver si hay algún crédito educativo No sé, pero algo haré No, es que yo no creo que alcance con eso Ay, eso, mamá Todo, todo lo que he ahorrado Es que se necesita mucho dinero, hija Y pensarlo con calma Calcular bien todos los pasos Me voy a ir, mamá De una manera u otra Con o sin dinero Me voy Ay, Corrija Tú no te puedes ir así A la buena de Dios ¿Cómo? Lo que no puedo hacer es quedarme Quedarme y ver cómo Cómo Leo se casó con Isabela Apenas si puedo decirlo Yo no podía soportarlo No Eso es más grande que yo Yo te voy a ayudar a pasar este mal trago A mi cielo Me voy a mover para conseguir todo lo que haga falta Mamá Mamá, te Te voy a pedir un favor De este viaje, por favor Ni una palabra a nadie A nadie, ¿sí? Entiendo Y no te preocupes por mí Nadie va a saber nada Hasta que te vayas Hasta que tu ausencia Se vuelva mi dolor más grande Hija ¿Y yo? ¿Cómo le voy a hacer Para vivir lejos de ti? De la pensión De Leo Voy a tener que aprender A vivir de nuevo Al mirarte mi vida se transformó Tú me miraste mal Y todo en ti cambió Me quedé sin aliento Y descubrí Algo tan nuevo que Nunca antes conocí Y aquí estoy Porque tú eres Mi sueño armado De principio